Bueno, pues parece que es muy democrática la ola de inseguridad que vive León, como la que vive en otros municipios de la entidad. Ninguna zona se salva, zonas cercadas, municipios de lujo, colonias populares. Se ha incrementado notablemente la inseguridad, el robo a casas, habitación, el asalto a transeúntes. Pero llama la atención particularmente que en la colonia donde vive el alcalde de León, Héctor López Antillana, los vecinos se han estado quejando y denunciaron un incremento en el robo a las casas, problemática que se ve agravada con los robos a peatones, esto en la colonia Andrade de León. En las inmediaciones incluso se han visto las consecuencias de crímenes de alto impacto en esta zona, a la que pertenece la Calzada de los Héroes, donde en los últimos meses y recientemente el último han aparecido cadáveres mutilados o partes de cuerpos de personas en esta guerra del crimen organizado que se vive en León. La tranquilidad y el hecho de ser una zona céntrica ya no es un beneficio para los vecinos de la colonia Andrade. En vez de sentirse en un ambiente de tranquilidad, este espacio ha sido rebasado por la delincuencia. Y esto no obstante que los patrullajes son constantes, de eso no se quejan, sin embargo esto no ha detenido el saqueo a casas. Entonces, vamos a hacer un enlace con mi compañero Jorge Hernández, que es de la línea telefónica y que estuvo ahí en la colonia platicando con algunos de los vecinos y con algunas de las víctimas de estos hechos criminales. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo, bien. Pues así como ya les diste una presentación al auditorio, pues efectivamente en la colonia Andrade, en una zona que para los vecinos que la consideran tranquila y por relativamente estar en un punto cercano a la zona céntrica... Digamos que la consideraban, ¿no, Jorge? ¿Perdón? La consideraban en tiempo pasado. Claro, porque ya ahorita, pues ya después de la tarde, varios negocios cierran y pues aquí las calles se quedan prácticamente solas. Los vecinos de esta colonia, una característica que tienen y pues se podría mencionar es que son adultos mayores, ya es gente que ha vivido aquí en León toda su vida, pues han pasado sus patrimonios a hijos y estos a su vez pues los convierten en oficinas. Esta es una de las problemáticas, Arnoldo, que... Negocios también, ¿no? Sí, porque son negocios, pero algunos abren temprano y cierran en la tarde, Arnoldo, a las 7, 8 de la noche y hay varios locales que cierran aquí, unos por estrategia y también hay otros porque ya se les han metido a robar, Arnoldo, y pues a esto vino un gasto de inversión aquí en los negocios afectados, ¿no? Bueno, pero además también quedan personas que viven en la zona y ellos también se quejan mucho, ¿no, Jorge? Sí, también por esto y además pues tuvimos el caso pues de aquí de una expresidenta de colonos de la calle Madrid, de aquí de la colonia Andrade, pues que sufrió un robo, ya nos platicó un poco más a detalle, que ella en menos de dos años, Arnoldo, pues se le han metido 12 ocasiones en... ¿12 ocasiones a un solo negocio? 12 ocasiones, no, a su casa, Arnoldo, cuando ella no se encuentra. Por eso ella dice que pues prácticamente la ha vigilado las ocasiones en donde se han metido y pues también cree que es la misma persona, ¿verdad? Porque plática que contrató un sistema de alarma y que durante las ocasiones pues sí fue activado, ¿no, este? Pero hasta que llegó un momento en el que pues lo desactivó y los ladrones pues nos presentaron aquí lo que hacen, ¿verdad? Al ingresar a los... ¿Ella ha presentado denuncias, Jorge? Esta carpeta pues también se presentó denuncia, Arnoldo, pero no hubo... Todavía no hay un avance así como firme, ¿no?, de esta investigación. Varios de estos robos pues no se denuncian, Arnoldo, aquí ya fue pues porque son personas mayores que llegan a sus domicilios y no... Pues ven todo el tiradero, ¿no?, las chapas destrozadas con piensas de seguridad. Su intimidad invadida, ¿no? Es herramienta para romper cualquier cadena, cualquier chapa y por cualquier cerradura que tenga uno, pues la evidencia que aquí se vio, Arnoldo, es que tienen una herramienta pues dice... Pues bien, ¿no?, para este tipo de robos, Arnoldo, para ingresar a los domicilios. ¿Qué solución ven? ¿Han acudido al municipio? Bueno, dicen que hay patrullajes, pero parece que no sirven de nada. Sí, a toda esta problemática, Arnoldo, la expresidenta del Comité de Vecinos dice que a dos años de la administración actual pues no ha habido como tal una junta, no, una organización así para renovar el comité. Se mencionan pues también, ¿no?, aquí un poco olvidados por parte de las autoridades y desconocen si se trate porque pues precisamente sea la colonia donde vive el alcalde o no hayan otro motivo, Armando, para esta razón de ausencia, ¿no?, de trabajo, también con desarrollo social porque han hablado también de problemáticas como los donos que son los asaltos atrinsegúntes, ¿verdad? Y por eso incluso instalaron una caseta de vigilancia donde antes era pues un lugar donde había jardineros, ¿no?, y ahí ofrecían sus servicios. Y a costa de un asalto muy violento pues se instaló esta caseta, Arnoldo, pero fuera de eso no hablan de una buena estrategia de trabajo aquí con los vecinos, Arnoldo. Y bueno, además se han visto también impactados y la tranquilidad alterada por evidencias de crímenes de alto impacto en la zona, ¿no?, como ha sido esta localización de restos, de mutilados, de cabezas, de un torso también hace unas semanas. Sí, claro, además de lidiar con la inseguridad pues del fuero común que son los robos y los asaltos, pues también los vecinos de aquí se han sorprendido, ¿no?, al ser testigos pues del caso más reciente, ¿verdad?, que fue el del cuerpo de una persona desmembrada que después de un mes se logró identificar, siendo un joven de 24 años que se dedicaba a la pepena de la basura, Arnoldo, y que esta persona frecuentaba pues la zona de los octates, se juntaba con la pandilla de la esquina loca y es lo que dan las autoridades sobre este caso. Y también pues el de la cabeza humana, ¿verdad?, que fue dejada en una banca. Todos estos hechos en un periodo de 14 meses, Arnoldo. Bueno, sin olvidar pues ya los constantes hechos en donde se ve envuelta la colonia Andrade, ¿verdad?, a pesar de estar con su cercanía y considerarse segura, pues vemos que la realidad es otra aquí en la colonia Andrade. Bueno, y entonces no hay medidas que sirvan, Jorge. Estos servicios antirrobo, alarmas, cámaras, no han logrado detener esta ola delictiva en la colonia Andrade. Sí, como te digo, algunos negocios ya por ser, porque fueron víctimas de los robos y se armaron de alarmas y de sistemas de vigilancia. Otros casos pues no tienen la vigilancia adecuada y pues en otros, Arnoldo, lo único que queda es la seguridad, que son los barrotes, pero hubo un caso que lo zafaron y... Tienen todo el tiempo del mundo para cometer sus delitos. Claro, y a pesar de a lo mejor la tranquilidad, Arnoldo, pues es lo que... Y de qué zona de paso hacia el centro, hacia la Martinica, hacia el León Moderno, pues hace como que la zona se olvidara, ¿no? Por lo mismo de que hay muchísimas personas, pero pues también no se sabe realmente, ¿verdad?, quienes estén ahí por algo bien o por algo que estén planeando ahí. Correcto. Jorge, pues habrá que ver qué dice el Secretario de Seguridad Pública, ¿no? Claro, y también hablando ya del tema de la seguridad pública, hace un mes la colonia Andrade pues se posicionó entre las colonias con más afectación respecto pues al robo a Transeúnteno, junto con la colonia San Isidro y la zona centro, prácticamente ubicadas pues en un punto donde hay bulevares a la larga, a las anchas, y pues como ya hemos visto también aquí en estos lugares, pues zona donde han ocurrido pues también todo tipo de hechos, Arnoldo. Y así como también se ha colocado poder en otros meses anteriores por el tema de robo a casa habitación, Arnoldo. Muy bien, Jorge. Estamos atentos a lo que siga después de este reporte y a ver cómo evoluciona este tema. No es la única colonia que sufre esto. Nos parece un poco emblemático revisar qué pasaba en la colonia donde vive el presidente municipal de León, pero parece que ni eso les ayuda y no se escapan, ¿no? Así es, Arnoldo. Así como esta situación que se presenta en toda la ciudad, pues también estaremos al pendiente en cualquiera de estos casos. Jorge, muchas gracias. Estamos al pendiente, Arnoldo. Buenas tardes.